¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Marta y en el vídeo de hoy volvemos con un Reading Blog. Esta vez va a ser un Reading Blog un poco fusionado y os cuento. Voy a estar un fin de semana leyendo, que es el típico blog que hago últimamente por mi canal, que ya tenemos varios. Intentaré dejarlo de todas formas en la cajita de descripción todos los que tenemos hasta ahora hechos. Digo tenemos porque algunos van con invitados. Y bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer un fin de semana leyendo que empieza a partir de hoy. Hoy estamos a viernes a las 6 de la tarde y voy a empezarlo aquí en vez de empezarlo a las 12 de la noche como suelo empezarlo. ¿Por qué no va a ser 100% un fin de semana leyendo? Y aparte también porque mi fin de semana empieza a partir del viernes a las 5 de la tarde que termino de trabajar. Y bueno, primero de nada os voy a enseñar cuál va a ser el protagonista de este vídeo y va a ser un libro que le tengo unas ganas enormes. Y es Hasta que el viento te devuelva la sonrisa de Alexandra Roma. Este libro es, si no el de todo el mundo, el libro favorito de romántica juvenil de casi todos los bookstagram y los booktubers que he visto. Todo el mundo recomienda este libro, hasta la saciedad, que es el mejor del universo, que no sé. No he visto todavía ni una cosa mala acerca de este libro, así que ya era hora de que me pusiera con él a ver qué nos encierran estas páginas. Tienen 559 páginas, es un poquito gordete. Y bueno, os cuento cuáles van a ser mis planes con este vídeo, porque ya os digo que va a ser un poquito diferente. Voy a estar leyendo este libro únicamente, no voy a hacer como en otros retos que he metido varios, porque hace unos días vi un vídeo de 24 horas leyendo, pero no era el típico vídeo 24 horas leyendo, sino que era un vídeo en el que la chica se programó 24 horas en el teléfono y estuvo literalmente 24 horas leyendo, pero fueron 24 horas a lo largo de varios días. Lo que me llevó a tener una idea. Y es que yo normalmente siempre me estoy quejando de que leo muy lento, pero no es en sí porque lea lento, sino porque entre una vez y otra recojo el libro, igual pasan varios días que no me ha apetecido leer o que me han surgido cosas, y al final los libros se me alargan un poco. Entonces, se me ocurrió hacer un fin de leyendo, pero a la vez cronometrarme a ver cuánto tardo en terminar este libro. Voy a empezar este vídeo como si fuera un fin de leyendo normal, como el resto que he hecho por mi canal, pero cuando llegue el domingo no voy a parar, sino que voy a seguir leyendo y voy a seguir grabando hasta que termine el libro y veremos cuánto tardo en realidad en leer un libro de 559 páginas. Es una forma también de ver un poco en realidad cuánto tardo, porque es verdad que siempre me estoy como menospreciando mucho, en plan de, pues que soy muy lenta, es que no sé qué, pero en realidad, si lo piensas, no es que sea lenta, es que no leo todos los días, que es diferente. Entonces, pues eso, es un poco para que tengáis un blog, para ver qué nos encierra hasta que el viento nos devuelva la sonrisa, para descubrir una nueva autora, que tampoco la he leído nunca, y de paso, pues, comprobar cuánto tardo en leer este libro. Así que nada, dicho todo esto, creo que no me he dejado nada. Si eres nuevo y no has visto ninguno de estos vídeos, te explico rápidamente. Mis vídeos de fin de leyendo consisten básicamente en un 24 horas leyendo muy relajado. Quiero decir, es básicamente como un 24 horas, voy a estar leyendo la mayor cantidad de tiempo posible, pero voy a parar para dormir, voy a parar un ratito para comer, si veo que me estoy saturando, que no tengo ganas de seguir leyendo, puedo parar. De momento no lo he necesitado hasta ahora, pero si me veo en el caso, pues puedo parar y verme una peli, verme algún capítulo de alguna serie o jugar un poco a la Switch y después volver a retomar el libro. Es como un reto mucho más relajado, ¿vale? Fin de leyendo. Sin restricciones, sin normas, lo único, leer todo lo posible en este fin de semana. Y bueno, pues, obviamente, pues ya que os he dicho que voy a estar cronometrándome cuánto voy a tardar, pues por eso no he querido en este reto meter otro libro, que normalmente tengo dos libros de diferentes temáticas, por si me canso de uno, pues recurro al otro. Pero no, en este vídeo vamos a estar 100% concentrados en este libro. Así que, nada, dicho todo esto, como hoy se han alineado los planetas y aquí en Escocia hace sol, me voy a poner la cremita de sol, me voy a coger unas patatillas y una toallita y me voy a ir al parque a leer. Así que, me arreglo y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, os cuento un poquito. Son las diez y media de la noche. He llegado a la página 34, muy, muy poquito. Llevo hasta ahora dos horas cuarenta y seis leyendo y voy mega lenta. Primeramente, porque he tenido muchas interrupciones y yo cada vez que me interrumpen o tengo un ruido de fondo o algo así, me cuesta mucho volver a meterme en el libro y si para cuando consigo volver a meterme, me vuelven a decir otra cosa y me vuelven a sacar y caos. Entonces, he empezado el libro bastante, bastante mal. Y luego también deciros que estoy un poco ahora mismo como cogiendo moscas, porque no sé exactamente quién me está hablando ahora mismo. O sea, aquí hay una persona hablando, pero no sé quién es. Y por cierto, ahora que caigo, creo que todavía no he leído cuál es el nombre de la protagonista. He leído el nombre del chico, pero no he leído el nombre de la chica. El caso, que ahora mismo estoy un poco liada. Ya os digo, estoy en el capítulo dos y es que no sé, no sé quién está hablando. No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé si es la protagonista, si es otro personaje, si es que la protagonista le está contando esta historia. Al chico, no sé lo que está pasando. Pero bueno, el caso. Primeramente, cuando empezó el libro, se me vinieron los ánimos un poco abajo, porque era en plan de justo era la noche en la que había terminado el baile de graduación, estaban súper mega y preenamorados, besándose, diciéndose cosas bonitas. Iban a tener su primera vez y estaban los dos súper ilusionados. Y era en plan de... Pero eso es la primera página, ¿vale? Y era en plan de... Uf. Y me quedan 500 páginas de esto. Y la verdad es que me echó bastante para atrás. Pero he de decir que en el final del prólogo no ha llegado siquiera a empezar el libro. Hay un giro dramático de los acontecimientos y ya sí pinta mejor. Y nada, eso. Voy a parar, voy a cenar. Y después de cenar, y no sé si veremos algún capítulo de algo, pues me volveré a poner a ver si esta vez consigo concentrarme, porque de verdad que ha sido una tarde horrible. Bueno, Groquita, como era de esperar, fracaso absoluto. Después de cenar me he puesto a leer un poquito más. Y estaba tumbada, me estaba dando sueño. Digo, ¡ah, ya! Digo, me voy a incorporar antes de que me termine de dar el sueño del todo. Pues en ese pensamiento me dormí. Y por eso me he lavado la carita, los clientes y demás. Pero, no sé. La verdad es que me apetece irme a la cama a leer. Aunque si hay que ir a la cama no voy a aguantar nada, pero bueno. Me apetece bastante y de todas formas aquí, pues yo voy a estar más incómoda y demás. Así que creo que me voy a ir para adentro. Voy a intentar leer todo lo que pueda en la cama. Y mañana cuando me despierte, no voy a poner alarma ni nada. Y de todas formas yo no soy de levantarme muy tarde, así que no me va a afectar mucho. Y pues nada, eso. Mañana os cuento. Si. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo leyendo desde las 10 menos 10 más o menos que empecé a leer. Estuve leyendo un rato en la cama. Luego me levanté, desayuné, estuve un rato enorme en el salón. Y volví a ponerme para las 12 y media. Ahora mismo son las 2 y 20. Prácticamente no he leído nada. Habré leído como mucho dos horas hoy, en lo que llevamos de día. Voy por la página 61. Y esta mañana me estaba costando un montón concentrarme otra vez. Por eso necesito estar, como estoy ahora mismo, totalmente sola, totalmente en silencio. Incluso he estado utilizando estos casquitos que aislan súper bien el ruido. Y con esto sí que estoy leyendo un poquito mejor. Pero entre gata que quiere jugar, que si me hablan y tal, no lo llevo yo bien eso. Entonces, esta mañana ha sido como ayer o peor. O sea que no he estado muy alerta. Y encima, en uno de los descuidos, en vez de darle a pausar en el temporizador del tiempo, le he dado a parar. Catastrofe. O sea que ahora tengo que ir calculando el tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Que todos seáis. El caso. Que voy por la página 61. Y me está sorprendiendo bastante. Porque yo, a ver. Yo he empezado este reto sin haber leído siquiera la sinopsis. Vale, yo no sabía de qué iba a este libro. Solo sabía que a todo el mundo le encantaba. Que la portada es preciosísima. Y que me tenía muy intrigada. Es la única información que tenía del libro. Y pues eso, de momento. Me está... Uh, está lloviendo. Me está impresionando bastante. Porque no va para nada. Por lo que yo intuía que iba a ir con esta portada. O sea, yo me esperaba un libro en plan de súper mega, hiper romántico, empalagoso. Que decía yo, verás tú, verás tú, verás tú. Y para nada, o sea, es súper dramático de momento. A ver, es bastante dramático. Y es en plan de... Me está gustando, me está gustando. La protagonista me da un poco la sensación... Siempre pasa en este tipo de libros que te ponen en plan un adolescente que acaba de empezar prácticamente a vivir. Y de repente le viene un pedazo de drama de la hostia. Y está todo el tiempo afrontando ella sola, sin pedir ayuda y sin nada. Algo que con su edad no tendría por qué vivir. Y es como... No sé. Como poner un adolescente con un drama de adulto. Por ahí va la cosa. Y pues nada, eso. De momento me está gustando, me está sorprendiendo. Ahora que estoy aquí tranquilita sí que voy un poquito más... Rapidillo. Y pues nada más. Eso, que solo quería actualizarlo porque no he dicho nada toda la mañana. Pero es que la mañana ha sido muy poco productiva. Nada, voy a seguir leyendo un poquito más. Hasta que se termine de hacer la comida que la tengo en el horno. Y después seguimos. Después quiero descansar un poquito porque voy a jugar un poco. Vamos a probar un juego en la Switch. Y pues luego voy a estar, no sé si una hora, un par de horas jugando. Después de comer. Y ya después pues seguiré otro poquito. Y ya después de comer. Y ya después de comer. Y ya después de comer. Horas hablando con mi madre. O sea, hay días que hablamos 10 minutos, 15 minutos. Y hay días como hoy que empezamos a hilar, 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 hilar. Dos horas. Once de la noche. Estoy flipando. En fin, croquitos. No puedo actualizar demasiado. No puedo actualizar demasiado. Voy por la página 89. Nada, he estado toda tarde leyendo. He estado bastante enganchada. Pero estoy con todos los síntomas a tope de reglas. Y pues no me estaba concentrando. Me ha costado mucho, mucho concentrarme. Ahora sí, el ratito que he estado más calmadita, más concentrada. Me está impresionando mucho. El libro no tengo ni puñetera idea de por dónde va a ir. Las cosas como son. Y bueno. Eso. Voy por la página 89. En 12 horas. Que soy consciente de que tanto ayer como hoy, intuyo que por la regla, pues no sé, porque no tengo nada en mente ni nada, pero es de estas veces que se te va la mente y te pones a leer, lees media página, se te vuelve a ir, tienes que volver a leerlo porque no sabes por dónde te has quedado. Y me he pasado así toda la tarde, y así en plan, Dios mío, pues o sea, yo llevo toda la semana deseando que llegara este día porque estaba deseando empezar el reto, estaba súper motivada y ha empezado catastrófico. Lo bueno que son las 11 de la noche y no tengo nada de sueño, pero eso no quiere decir que dentro de 15 minutos no me esté durmiendo. Pero bueno, lo voy a intentar, me voy a quedar aquí en el sofá levantada toda la noche, hasta, bueno, hasta la noche, hasta que aguante. Bueno croquitos, os comento un poco, llevo 2 horas 40 en total leídas esta mañana. Y me he quedado en la página 120. Ahora voy a parar porque voy a ayudar a hacer el almuerzo y ya después seguiré. El libro está súper interesante. Me está sorprendiendo mucho y me está gustando. Eso, hoy se nota un montón que voy mucho mejor que ayer. Anoche al final leí como 20 minutos y paré porque de verdad que es que no conseguía terminar del tiro en una sola página. Era increíble, no por sueño, sino porque mi cerebro no estaba. Entonces al final pues lo vi un poco inútil lo que estaba haciendo, así que paré. Y eso esta mañana pues he leído un poco en la cama, después he leído más desayunando, después ya he seguido aquí. ¡Gracias! 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 Voy a parar el blog por hoy. Al final he estado leyendo como de 5 a 7, seguía igual. Esta mañana sí que me ha ido mejor, pero esta tarde es que no podía. O sea, igual que ayer, un ciclo en la misma página adelantaba súper lento y me estaba forzando y no me estaba... No estaba leyendo a gusto, pero el libro me estaba encantando y quería seguir leyendo. Entonces, eso al final a las 7 digo, mira, llevaba casi, no llegaba a dos horas y había leído como 8 páginas en toda la tarde. Y no, digo, no, esto no va bien. Hay días que el cuerpo no quiere y no quiere. Y ya está, pero bueno, que el reto no termina aquí, por eso también no me he esforzado tanto, porque no es un vídeo de cine leyendo, pero quería hacer como un dos en uno. Bueno, coquitos, estamos a viernes, ha pasado ya justo una semana desde que empecé hasta que el viento te devuelve la sonrisa. Y esta semana no he leído nada, o sea, literalmente he leído una hora y media en toda la semana. La verdad es que no me ha estado apeteciendo prácticamente nada leer y aparte, como llevo mucho tiempo seguido leyendo sin parar, como que estaba un poco saturada, así que me he tomado esta semana un poco más de relax. Y por aquí viene ayer. Y bueno, estaba en el sofá tranquilamente, disfrutando de mi YouTube, y me acordaba, digo, bueno, venga, esta noche sí que me apetece un poquito de leer un ratito. De momento no tengo sueño, aunque son las 12. No creo que aguante mucho, pero bueno. Eso que me estaba apeteciendo leer, digo, oye, pues voy a aprovechar. Así que nada, no voy a hacer otro fin de leyendo como tal, pero sí que todo el tiempo que pueda este fin de, pues, lo voy a aprovechar hasta que el viento te devuelva la sonrisa. Y nada, pues eso, seguimos con el reto. Bueno, roquitos, nueva actualización. He llegado a la página 230. He pasado a la página 200 y estaba tan enganchada que no os he actualizado siquiera. Eso, voy por la 230. Estoy flipando mucho con el libro. O sea, no me esperaba esta clase de nivel. Con este libro, o sea, con este libro, con ningún libro, o sea, súper profunda, súper bonita, súper desgarradora. No sé cómo describiros lo que me está gustando. Este libro me está encantando. Entiendo ahora muy bien a la gente que dice que es su libro favorito y a todo el mundo que nada más leerlo dice es mi libro favorito porque es que no merece menos. Es increíble. Solo llevo 200 páginas, no llevo ni la mitad del libro y ya lo estoy adorando. Y ya lo estoy adorando. Y ya lo estoy adorando. Gracias por ver el video. Bueno, me paso por aquí para actualizaros. Voy por la página 381, llevo bastante sin actualizar y os actualizo justo en este punto porque acabo de llegar a la tercera parte del libro. No tenía ni idea de que el libro estaba dividido en tres partes y está dividido en tres partes y narrado por dos personajes diferentes. Por un lado tenemos a nuestra protagonista April que nos va a narrar la primera y tercera parte de este libro y la segunda parte nos la va a narrar un personaje que no voy a desvelar porque la verdad es que a mí me pilló bastante, bastante de sorpresa. No me lo esperé y pues no lo voy a desvelar. Y bueno, pues hasta ahora sigo adorando este libro. Me encanta la personalidad y la energía que tiene el personaje de April. Historia súper mega bonita, súper triste, súper desgarradora, súper... todo. Me encanta. Y bueno, pues ya me queda la última parte. Me quedan, no sé si eran 170 páginas, cosas así, que ya me queda esto solo. Así que no creo que tarde mucho. Os contaré ya al final mejor cómo voy con respecto al tiempo, que ya sé que no he seguido actualizando hasta ahora, pero no sé, me parece un poco mejor actualizarlo todo al final. Pero sí que deciros que estoy bastante, bastante sorprendida con el resultado porque no esperaba que fuese a ser así. Pero bueno, no os voy a decir nada de momento. Voy a seguir leyendo y os cuento en la siguiente... bueno, en la página 400 no porque va a ser un poco extraño. Pero bueno, os contaré no sé si en la 500... no sé, ya veré. ¡Terminado! A ver, bueno, os cuento. Ya me he terminado, por fin el libro me lo terminé esta mañana, aunque no os pude grabarlo a medio tiempo. Pero ya está terminado, 559 páginas de libro, que luego en sí no es tanto, pero como que impacta. Que luego no parece tanto, choca mucho cuando te dicen 559 páginas, pero se me ha pasado la verdad en un suspiro. Y bueno, qué deciros. Me ha gustado muchísimo. Me ha encantado la historia, no me esperaba absolutamente nada. Ya os dije que empecé el libro sin saber nada, no había leído sinopsis, no había leído nada. Iba totalmente a ciega, cosa que me ha encantado. Me gusta muchísimo hacer eso. Y, vamos, yo pensaba que con tanta gente que decía que lo recomendaba, que era súper bueno, que tal y que cual... Yo pensaba que me iba a crear expectativas demasiado altas y no. No me ha defraudado para nada. Y así, al grande rago, me ha gustado muchísimo. La relación entre los personajes es preciosa. La protagonista ha estado todo el rato diciendo, quiero entrar en el libro y abrazarte. Y el resto de personajes, todos, me ha encantado. Tanto su hermana como su amiga, su amiga me ha encantado. Su vecino, todo. Es que me ha gustado todo. Es que no ha habido cosa que no me haya gustado de este libro. No había una sola página de estas 559 que no me haya gustado. Me ha maravillado, encantado. Estoy súper, súper contenta de al final que me hubiera dado el Avenate y que me hubiera comprado el libro en físico porque si me lo llevo a leer en digital. Esta pedazo de joya. Me hubiera arrepentido, lo más grande, de no tenerlo en físico y de no haberlo disfrutado. Así, tocándolo, tocándolo, oliéndolo. Así de friki soy. Y eso, me ha gustado muchísimo. Me lo he pasado súper bien. Hay momentos en los que sí que son más duros, en los que sí que te pone la piel un poquito de gallina, ¿no? Como un poquito sensible. Pero, pues, increíble, increíble, increíble. Tristísimo, preciosísimo, divertidísimo, todísimo. Me encanta, me encanta. Lo recomiendo 100%. Me ha gustado muchísimo. Y creo que de los libros de este año, la verdad es que creo que ha sido de los que más, más, más he disfrutado sin duda. Y bueno, dicho todo esto, vamos con el análisis de lo que venía siendo originalmente el libro, que era averiguar cuánto tiempo necesito para leer un libro de 559 páginas. He de deciros que estoy sorprendida, no, lo siguiente con el resultado de este reto. He estado poniendo el cronómetro cada vez que me sentaba a leer, o sea, cuando ya había anotado aquí la hora en la que me ponía a leer, cuando ya estaba sentada delante del libro ya, que nada más que me faltaba abrirlo en ese momento, le daba al temporizador y lo paraba justo cuando terminaba de leer, porque me tuviera que ir por lo que sea cuando iba a parar, justo le daba a pausarlo y ya a lo largo del día, los diferentes tramos que iba leyendo, pues seguía avanzando ese temporizador y por la noche iba sumando las horas y ya al día siguiente lo reseteaba y lo volvía a poner de cero. Bueno, he de decir que eso lo hice porque al segundo día de reto, cuando llegaba unas 19 horas leídas, sin querer le di a resetear y puse el contador a cero y pues ya lo tuve que ir haciendo así. Pero bueno, el caso. Estoy muy sorprendida. Más o menos he ido leyendo una media de entre 40 minutos, algunos días y dos horas, algunos de ahora y poco. Más o menos en los huequitos en los que he ido sacando tiempo, pues he ido leyendo. Entonces no he leído en plan grandes cantidades en días. Aún así, esto es a lo que yo quería llegar. He tardado en leer el libro, en total en días, ¿vale? Desde que empecé el libro hasta hoy. Lo empecé el libro el 18 de junio y lo he terminado hoy, 21 de julio. He tardado un mes y tres días en leer el libro. Pero, ¿cuánto tiempo he necesitado para leer este libro? Ese era el dato que yo quería comprobar en este vídeo y me ha sorprendido mucho porque de un mes y tres días que he tenido el libro y que he estado con él para arriba y para abajo leyéndolo tal y que cual, lo he leído en 55 horas 56 minutos. O sea, he necesitado un poco más de dos días para leer un libro de 559 páginas. Pero lo he tenido durante un mes y tres días. Ese es el dato que yo quería recopilar con este vídeo. Porque, como ya os digo, yo siempre estoy con la cosa de, es que leo muy lento, es que leo muy lento, es que leo muy lento. Y por eso quería hacer este experimento. Y por eso os digo que me ha sorprendido muchísimo porque no es que lea lento. Es que leo poco tiempo en los días, que hay días que no leo. Y, claro, es que normalmente un libro de 500 páginas me puede durar tranquilamente, como no esté así en plan motivado por un libro, o sea, por un vídeo o algo así. Tranquilamente me pueden durar tres, cuatro meses el mismo libro. Entonces, claro, a la hora de escoger libros, cuando veía libros muy gordos, digo, no, que me va a durar mucho tiempo. Y los dejo apartados, pero es obvio que no. Y esto es a lo que yo quería llegar, porque, claro, desde siempre estoy con la cosa de, no, ese libro no, que si no me va a durar mucho, ¿no? Que si lo empiezo, ahora lo voy a terminar a los cuatro o cinco meses, ¿no? Por ejemplo. Y... Y sé muchas veces que me he hecho para atrás. A la hora de leer libros gordos, precisamente por ese motivo, y por eso quería hacer este reto. He salido muy, muy sorprendida, porque, o sea, con lo lenta que soy yo, y eso que el reto empezó súper mal, pero súper, súper mal. Porque de haber pasado un montón de tiempo leyendo a todas horas súper rápido, leyéndome un montón de libros uno detrás de otro, de repente, claro, me pilló también el primer día justo de regla cuando empecé este vídeo. Y las dos primeras semanas no había forma de concentrarme. Tardaba como diez minutos en leerme una página, literalmente. Horrible. Y ya después, conforme ya pasaron los días, pasaron esas dos semanas o tres semanas fatales, y ya después empecé a avanzar más a mi ritmo. Así que mejoré bastante, pero... Estoy muy, muy sorprendida, muy sorprendida. Y muy contenta, oye, ¿soy capaz de leerme un libro de 500 páginas en dos días? ¿Hola? Muy fuerte, muy fuerte. En fin, croquitos. Pues nada, que espero que os haya gustado un montón el vídeo. A mí me ha gustado muchísimo la experiencia. Es un vídeo bastante diferente a los que yo he hecho hasta ahora y a los que suelo ver por internet. Pero eso me llamaba mucho la atención hacer este experimento, a ver qué salía. Y, pues eso, salió bastante, bastante contenta con el resultado. Y creo, creo que a partir de ahora no me voy a machacar tanto con lo de que lees muy lento, lees muy lento, porque... No, no, no es así. No es como tú lo piensas. Y nada, pues eso, que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Que si tenéis otra sugerencia de algún blog leyendo con alguna cosa en concreto que queráis que haga o cualquier cosa, sabéis que podéis dejármelo por comentario, que yo estoy encantadísima de hacerlo. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo, que sois geniales. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.